Para la agencia de noticias DERFE, para DERFE.AR vamos a charlar con uno de los referentes de la Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular de Santa Fe. Me refiero a Carlos Cayo Abad. Cayo, ¿cómo estás? Andrés Batistera, te saluda. Gracias por la comunicación. ¿Cómo andas Andrés? Muy bien, muchas gracias por el espacio. Bueno, la razón por la que nos comunicamos con vos es para conocer más de cerca qué es lo que está pasando. Arranquemos por la situación en merenderos y en comedores de la ciudad de Santa Fe y alrededores. ¿Cómo estamos a eso hoy? Bien, la situación nosotros venimos alertando desde hace un tiempo, sobre todo en las últimas semanas, de una situación grave, preocupante y desbordante en los barrios populares, en los sectores más postergados de la ciudad, que es donde nosotros habitamos, militamos, organizamos y desarrollamos las actividades comunitarias, laborales y de asistencia alimentaria al conjunto de la población. Venimos insistiendo en que la situación es alarmante y que necesita de políticas públicas urgentes que la aborden en un trabajo articulado, mancomunado y potenciado entre los organismos de las gestiones estatales, tanto de provincia como municipio, y las organizaciones que desarrollamos y organizamos y estamos ahí en el territorio. Claro. ¿Cuál es el nivel de gravedad al que estamos asistiendo en este momento, CAIO en particular, con toda la gente que asiste a estos lugares? Bien, para entender el nivel de gravedad necesariamente hay que mencionar algunos elementos que, digo, la situación de gravedad de la necesidad alimentaria en los sectores, en los barrios populares, se ha visto agravada profundamente, han empeorado todos los indicadores con las medidas del gobierno nacional, digamos, la devaluación y la corrida inflacionaria anunciada por el señor Caputo ha tenido como consecuencia el aumento en un mes y medio de más del 100% en los productos de las canastas básicas y eso sin ningún tipo de compensación en términos de ingreso salarial para los sectores que tienen convenios colectivos, digamos, de trabajo, para los sectores informales que son los que en su gran mayoría y porcentaje abundan en los territorios, menos que menos, por eso decimos, un aumento del 100% de los productos de las canastas básicas sin ningún tipo de compensación en ingresos. Eso es un golpe criminal al bolsillo de la gente que compra el morfi de adiós. Agravado a su vez por un desfinanciamiento de los espacios comunitarios, y digo espacios comunitarios porque importantísimo y el más sensible que tocamos es el de la asistencia alimentaria, pero también en situaciones de crisis, el entramado comunitario en términos educativos, deportivos, de salud comunitaria, también es importante y oficia como dique de contención de la demanda y del desborde social. Así que esos datos, digamos, son parte del contexto político, viene a agravar profundamente la situación y es a su vez multidimensional, porque también tenés una falta de acceso al transporte público de pasajeros, que bien sabemos lo que está pasando, un aumento estrepitoso del 80% o más, 85% de combustibles, la quita de subsidios al transporte, eso hace que el boleto, que se fue de 200 a 400, y están discutiendo una tarifa a mil pesos. Eso, ¿cómo creemos que impacta en los sectores populares? De la mano de la falta de acceso a la salud pública, que, digo, en el sector más poblado de nuestra Santa Fe, donde está el mayor nivel de densidad demográfica, que es en el noroeste, hay muchos barrios que no tienen centros de salud, y, por ejemplo, digo, noblesa oliga, estas cosas hay que decirlas, en el Iturraspe han reducido a solamente casos de emergencias graves la atención, por ejemplo, de guardias pediátricas. Hoy los pibes en el norte se enferman, no tienen dónde ir. ¿Qué quiero decir con esto, para no desviarme? Es un conjunto, digamos, ¿no?, de elementos que, conjugados, arrojan una radiografía alarmante. Nosotros decimos, a esto hay que abordarlo ya, hay que abandonar muchas veces el discurso tribunero, televisivo, a veces tribunero, que garpará en algunos momentos, o depende de cuál sea el objetivo electoral del contexto, que tiene que ver con denostar, criminalizar y perseguir a los movimientos sociales, porque bien saben los ejecutivos provincial y municipal que, sin el entramado social, asociativo, asambleario, comunitario, cooperativo, de las organizaciones que habitamos los territorios, esto sería muy grave. Entonces, nosotros invitamos, instamos al diálogo, instamos fuertemente al diálogo, a sentarnos en una mesa, a poder arribar a soluciones integrales, y bueno, entendemos que, y en eso estamos trabajando desde la UTEP, la Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular, y el conjunto de organizaciones, que en la ciudad son ocho, que integramos y habitamos esa herramienta organizativa, entendemos que declarar la emergencia alimentaria en la ciudad de Santa Fe, es necesario en este momento, es parte de la parte más sensible de la agenda que tenemos que abordar, para que la situación tenga un reconocimiento y un respaldo institucional y político para abordar la situación. Claro. Esto de la emergencia alimentaria, acá hay algo que necesariamente necesita del visto bueno del oficialismo, que hoy tiene una mayoría automática en el Consejo. Además de lo que vos mencionabas recién, en lo político, en lo económico, implicaría también algún tipo de, bueno, de lo que tiene que ver con bajar alimentos a los barrios? Sí, por supuesto. Esto tiene un precedente, un antecedente, digo, y es, bueno, en el 2018 el macrismo declara la emergencia alimentaria tras una gran presión, digamos, de las organizaciones de todo el país, del pueblo en general. Nosotros esa experiencia a nivel nacional la trasladamos en aquel año, en el 2018, y logramos aprobar en la ciudad de Santa Fe la emergencia social, declarada la emergencia social y alimentaria en el Consejo de la Ciudad, ingresando un proyecto de ordenanza por la iniciativa ciudadana, la aprobamos, esa ordenanza, esa emergencia fue declarada por dos años, luego hubo dos años más de prórroga, y eso se ha caído. Es justamente porque se ha vencido y se ha caído en una situación donde la situación en general alimentaria se ha agravado, que decidimos volver a tomar la iniciativa reviviendo algunos de los puntos de aquella ordenanza que en su momento había regido. ¿Cuáles son los puntos de la ordenanza? Es muy sencillo, digamos. Lo que nosotros proponemos es la creación de un registro de comedores comunitarios, comedores barra merenderos comunitarios de Santa Fe, para que sepan, no existe, no hay en la ciudad de Santa Fe un registro de comedores comunitarios, nunca lo hubo. Lo único que hay hasta el momento es un relevamiento por iniciativa propia de la UTEP y de las organizaciones que la componen, que arroja un dato de 160-170 comedores comunitarios ahí en la ciudad, esto es importante que la gente lo sepa, 170 comedores comunitarios en la ciudad de Santa Fe, donde se alimentan en un promedio de 50.000 santafesinos diariamente. Nosotros pretendemos que se cree un registro municipal de comedores y merenderos porque, digo, si no tenés el diagnóstico, no sabés ni de qué estás hablando y a qué vas a fortalecer, acompañar y demás. Entonces, primero registre. En segundo lugar, la conformación de la mesa de diálogo social y alimentaria, que tiene que ver con una instancia, digamos, y un órgano de contralor del funcionamiento, de esa ordenanza, del seguimiento de la política pública. Y en tercer lugar, es la creación del fondo alimentario. Bien, ese fondo alimentario, que esta vez incorpora un nuevo elemento, no es solamente fondos económicos para el acompañamiento en alimentos, entiéndase, alimentos secos, frescos, carnes, verduras, etcétera, sino también lo que hace a la dignidad, digamos, del desempeño de la tarea de asistencia alimentaria, que es ardua, muy ardua. Invitamos nosotros siempre a los funcionarios, a los compañeros, a los periodistas, a quien quiera venir a compartir una jornada, de hecho se lo recomendamos a los funcionarios, una jornada de olla popular, cómo se labura es tremendo. Es un despliegue de más de 10, 15 personas laburándose durante 15 horas. Bien, para darle de comer a 200, 300, 500 familias. Casos paradigmáticos, por ejemplo, barrios jesuitas, entre San Agustín y Loyola, pasamos de 300 a 1.300 raciones en dos meses, una locura total, desbordante. Por eso cuando digo desbordante, es esto. De 300 raciones a 1.300 en un mes. Nosotros invitamos siempre a que puedan ir. Y ese acompañamiento, por eso decía, este punto incorpora uno nuevo, y es el fortalecimiento en términos de infraestructura también, ¿no? La necesidad de muchos comedores que cocinan la leña, de tener una nafe, de poder tener las ollas necesarias, los utensilios, digamos, de cocina, muchas veces las condiciones de edilicia, que necesita ese espacio comunitario para poder mejorar. Las condiciones de trabajo de quienes trabajan, que para nosotros son trabajadoras de la economía popular, las cocineras comunitarias, y tiene que ser un laburo reconocido. Y tanto como la dignidad de la gente, de los beneficiarios, de los asistentes, de quienes necesitan esa relación de alimento, entonces es importante que la ordenanza contemple también el mejoramiento de las condiciones de trabajo. Tres puntos. Creación del registro, dije, de comedores en la Ciudad de Santa Fe, que no exista hasta acá. La creación de la mesa de diálogo social y alimentaria. Y, por último, la creación del fondo alimentario. Esta ordenanza, ya la tenemos como UTEB, la estamos dialogando con otros sectores, principalmente con el resto de las centrales sindicales, que son las que, por ejemplo, subamos adelante el paro del 24 de enero. Estoy hablando de la CGT, de las dos CTA, Autónoma y los Trabajadores, y el conjunto del resto de las organizaciones de Santa Fe. Las vamos a presentar y vamos a hacer un acto y una movilización en la esplanada municipal para devisibilización de esta situación en la Ciudad de Santa Fe. Queremos declarar la emergencia alimentaria. Bien. Caio, te voy a hacer una pregunta más desde lo político-electoral, si se quiere, porque en varios de estos barrios que vos nombraste, en el balotaje, Javier Milero obtuvo el triunfo, ¿no? Por razones que, bueno, uno puede decir hartazgo, los últimos dos gobiernos fueron malos gobiernos, no hace a la charla que estamos teniendo ahora, pero la pregunta apunta a si ese apoyo hoy se sigue sintiendo. Es una pregunta que amerita un análisis un poquito más profundo, digamos, tiene que ver con el hartazgo también de la gente, hay una distancia alarmante entre la política, lo que nosotros le llamamos de la base territorial, le hablo así en criollo, porque es nuestro lenguaje cotidiano, la política de saco y corbata, de la realidad de la gente en los territorios, hay una distancia muy grande, los últimos proyectos políticos y gestiones de gobierno no se han podido transformar en proyectos políticos, han sido menos instrumentos, digamos, electorales, digamos, tácticos de ganar una elección, de administrar las cajas del Estado de los ministerios, pero poco de transformar estructuralmente las condiciones de vida de los sectores populares, que es lo que nosotros recriminamos al gobierno anterior, y bueno, este gobierno viene a masacrar prácticamente las condiciones de vida, las ínfimas y ya derruidas condiciones de vida de nuestro pueblo, viene a masacrar. Por supuesto que hay un descontento, que ese descontento se agudice, se profundice, y en algún momento se traduzca en un resultado electoral, es algo que en este momento me preocupa menos que la gravedad de la cantidad de gente que no está pudiendo comer, que no se está pudiendo atender en los centros de salud, por supuesto, nosotros el proceso, con nuestros límites, por supuesto, en el proceso asambleario, en el proceso cooperativo, formativo, comunitario, hablamos y mucho con los compañeros, con los vecinos de todos los barrios, sobre lo que implica, digamos, la traducción inmediata y real y efectiva de las consecuencias de que gobierne la derecha, la extrema y la ultraderecha neofascista en la Argentina, proyecto político que hay que derrotar, digamos, en las calles, en las elecciones, en los territorios y culturalmente también, para que no vuelvan nunca más. Cayo, te agradecemos por este contacto y vamos a seguir charlando seguramente en el futuro, esperando que esto empiece a tomar el curso que debería. Muchísimas gracias por tu tiempo. Muchísimas gracias por el espacio. Chau, chau.